Hola que tal amigos coleccionistas, bienvenidos al mejor canal de colecciones Pokémon Su canal favorito, Drácula Boy Ya lo saben amigos Miren amigos, en el video de hoy les quiero mostrar algunas cosillas de un paquete que me llegó Pero antes les quiero pedir por favor que me sigan en mis redes sociales Ya saben como siempre, son estas que están aquí en la pantalla Y los enlaces están abajito en la descripción Les pido que me sigan para que estén al pendiente de lo nuevo que les voy a estar avisando O sea, ahí les voy a comunicar algunos proyectos nuevos que voy a estar haciendo aquí en el canal Bueno amigos, miren, esta es la caja, así que permítanme un momentito abrirla Miren amigos, bueno pues ya la estoy abriendo Y obviamente pues al ver algunas de las poquitas cosas que se alcanzan a ver Pues ya me estoy acordando más o menos, ¿verdad? Miren, por el tamaño de la bolsa se ve que son bastantillas cosas, ¿verdad? Bueno, antes de irles mostrando de una en una voy a sacar todo Bueno amigos, miren, esto es lo que me llegó ahora sí Este costalito que hermoso está Aparte del diseño que está muy bonito, muy hermoso Y el material Aparte de eso, el color, o sea, la hechura, todo Sus correas bien preciosas y todo Me encantan mucho los costalitos de esta colección Bueno, el color aqua a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y miren, está en muy buen estado ese costalito O sea, bastante cuidado y todo No está desgastado ni nada Les voy a ir mostrando las canicas Aquí tenemos este pequeñito Machop Miren, está curiosillo, ¿verdad? Esta es una canica especial La de Machop, como pudieron observar, pues era una canica normal, ¿verdad? Esta de Sheldr, no estoy seguro amigos Creo que también es canica especial Miren, sigue esta de Nidoran, hembra Esta es una canica normal Miren, ahí está la pequeñita Nidoran, ¿verdad? Aquí sigue Golbat Golbat, amigos, nunca ha sido uno de los Pokémon que más me gustan Pero ahora últimamente ando emocionado con ese porqué Por primera vez en mi vida he empezado a jugar la segunda generación de juegos Miren, ahí tenemos a Abra O sea, amigos, los juegos que vienen siendo oro, plata y cristal, ¿verdad? Pues bueno, yo empecé a jugar el de cristal No, perdón Pokémon oro Y pues para el equipo que empecé a armar en ese juego Aquí tenemos a Psyduck Decidí usar a Crobat Crobat, obviamente, pues es la primera vez que lo uso Aquí tenemos a Kingler Esta es una canica especial Es Tornasol Crobat es la primera vez que lo uso Porque al ser un Pokémon de segunda generación Pues en la primera nunca lo había podido usar, ¿verdad? Ese Pokémon En verdad, de mi equipo Pokémon todavía no tengo a Crobat Porque voy en Golbat Este... No me acuerdo si va en nivel como 24 o 25 Ahí está este bonito Farfetch Esta canica Tornasol Muy precioso el color, miren El punto, amigos, es que en este tiempo He estado muy emocionado con el Pokémon Crobat Este... O sea, me ha empezado a gustar mucho Ese Pokémon Aquí tenemos por último este Onix Que es canica especial también Bueno, pues como pueden observar Son bastantillas canicas Vean qué preciosas están Estas son un poquito difíciles de conseguir Son un poco difíciles Y son un poco costosas Por si les interesan a ustedes juntarlas Estas rondan entre los Baratas 15 pesos Un precio más o menos justo 17 pesos Entre 17 y 20 pesos Ya más que eso, pues es caro, ¿verdad? Pero bueno, ahí ustedes saben cómo Ahí ustedes saben a qué precio las agarran, ¿verdad? Miren, permítanme abrir esta bolsita Y miren, amigos Los siguientes son Estas dos figuras Aquí vemos un Raticate Y como podemos observar Está en un tamaño bastante grande Como... Pues seguramente ustedes ya habrán notado Es bootleg O sea, no es original Es completamente pirata Y me gusta mucho O sea, en esta... ¿Cómo les diré? En esta pose En este... Molde Cómo se ve Raticate Me gusta mucho cómo se ve Todo Sus colmillos Sus bigotes Es el tono que le dan al... Pues al rostro, ¿verdad? Y a todo en general Y el tamaño aparte me gustó Pero bueno Este es un... Estas se llaman Jammers Este... Son electrónicos Tienen sonido Este pues por lo visto No funciona Tal vez habrá que cambiarle las baterías O no lo sé Ahí tiene un botoncito de reset Tal vez picándole ya funcione No sé exactamente cómo se jugaban Si se rodaban O se botaban Para que sonara, ¿verdad? Pero bueno Me gustó O sea, esta línea me gusta mucho Existen más... Más modelos Más diseños de Pokémon Aparte de ese, ¿verdad? Aparte de ese de... De Psyduck Miren Esta es una Tommy DX Permítanme sacarla de la bolsa Mírenlo Ahí está el pequeñito Mew Algo que nunca me ha gustado De esta figura, amigos Es que la cola Siempre se ve en un tono Diferente al del cuerpo Como pueden ver Tiene un tamaño Bastantillo grande, ¿verdad? A diferencia de las figuritas Tommy Que están así Pues bueno Mírenlo Mírenlo Ahí está Y esta es su etiqueta La persona que me mandó Mi paquete lo mandó Muy maltratado Le dije que tuviera cuidado Con la etiqueta Y no La dobló toda Miren Esta es la etiqueta Ahí está De este bonito Mew Japonés Así es por la parte trasera La etiqueta Vamos a ponerlo aquí Y estos tazos Son este de Nidoran Macho Está en un estado aceptable Obviamente no está excelente ¿Verdad? No está perfecto Pero pues Si aguanta Y estos otros amigos Que son Este bonito Cadabra Y este bonito Alakazam Miren No recuerdo A quien se los compré Estos dos tazos Pero Pero si Recuerdo ya El momento en que los compré Miren Ahí está Vamos a ponerlos Aquí De este ladito Y vamos a ver Que más viene En esta bolsa Ah Si Ya me estoy acordando Estos Se sienten bastante Sucios Bueno De tierra ¿Verdad? Permítanme sacarlos Miren amigos Son estos tazos Que son completamente Pirata Son de cartón De hecho Los tazos No son de plástico No son de PVC Es cartón Son piratas Pero me gustaron Ahorita les voy a decir Por qué me gustaron Están bastante delgaditos O sea No es cartón grueso Yo tengo otros tazos Piratas de cartón Y son bastante gruesos Pero bueno Miren Ahí está El pequeñito Squirrel Este diseño Vean Amigos Y fíjense Que se parecen A los tazos De Looney Tunes Observen Los diseños ¿Verdad? Que si se parecen A los tazos De Looney Tunes Por la parte trasera Todos son así Todos Aquí tenemos Este bonito Shelder Les digo Que se parecen A los tazos De Looney Tunes ¿Verdad? Que si Ahí está Este bonito Spearow Aquí sigue Blastoise Vean que bonitos Amigos Los diseños Miren Están preciosos Los voy a poner En unas micas Para que se protejan Muy bien Este No lo conozco No tengo idea Que cosa sea Ese mono Ese Pokémon Pero bueno Miren Que hermoso El diseño De este Parasect ¿Verdad? Que está precioso Amigos Aquí tenemos Este es de la serie Pokémon No me acuerdo Master Quest Se llama Creo Si no me equivoco Aquí sigue Este bonito Pikachu Sigue Este Golden Este Caterpie Vean los ladrillos Me gusta El fondo De ladrillos Ahí Este precioso Bioplume Me gusta Amigos Que vienen Los Pokémon De perfil O sea Vienen de lado Este sería Así Vienen de lado Eso me gusta Aquí sigue Este Ivisore Como les comento De lado Este se llama Si no me equivoco Salamans Miren Que bonito Está Aquí sigue El Celebi Este es de la Película 4 Si no me equivoco Esta ¿Cómo se llama? Esta ilustración Clásica Amigos Aquí Este bonito Clefairy Este bonito Tentacle Sigue Este Roselia Se llama Creo Si no me equivoco Estos son De la Generación 3 ¿Verdad? Aquí Tenemos un Bonito Grimer Este es De la 3 Creo También No Perdón Este es De la 4 Este Pokémon Este No me Sé El nombre Y No me Interesa De hecho Aprendérmelos Pero Aquí Sigue Pikachu Este Bonito Sidra Este Ash Miren Este Que padre Está Amigos ¿Verdad Que Si? Díganme A ustedes Que les parece Si se les hace Muy 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 Genial O Más o menos Este Charmander También Vean Que bonito Está ¿Verdad Amigos? Aquí Sigue un Pequeño Tanguela Completamente De perfil Solamente Se le Alcanza A ver Un Ojito Aquí 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 sigue Este Este Si lo había Enseñado Amigos No me Acuerdo Nido Queen Este Kindra Este Bonito Cubon Aquí Sigue Este Bonito Kingler Y Ash Y su Eterno Amigo Pikachu Este Pajarillo Quien sabe Quien es Este Bonito Seal Aquí Sigue Este Precioso Ponita Precioso Nidoran Macho Este Ash Pikachu Este Subat Vean Que Bonito Miren Aquí Tenemos A Este Bulbasaur Y Este Bonito Abra Aquí Tenemos A Jigglypuff Y Esta Bonita Escena De Las Vacaciones De Pikachu Miren Amigos Ahorita Me Puse Y Separe Los Tazos Entre Los Dos Tipos De Diseños Que Les Estaba Diciendo Que Venían Verdad Estos Que Son Los Que Tienen El Logotipo De Pokémon Allá Arriba Y Estos Que Son Los Que No Tienen El Logotipo Y Vienen Los Pokémon De Perfil Verdad Y Con Unos Diseños De Fondo Pues Más Coloridos Ahí Tenemos A Ekans Ahí Tenemos A Nidorina Miren Aquí Tenemos Este Hermoso Rapidash Vean Que Hermoso Está Aquí Sigue El Pequeño Warthor Este Slowbro Este Ash Lanzando Su Pokebola Este Pequeñito Ratata Este Armadillo Sans Drew Aquí El Machop Y El Raichu Sigue Machamp Vean Este Que Padre Está Se ve Genial Aquí Sigue Slowpoke Este Como Se Lama Kakuna Este Growlity Va Decir Este Arcanine Este Beedrill Pidgeotto No Este Pidgeot Perdón Pidgeot Sunslash Este Charizard Vean Esa Ilustración Que Padre Está De Charizard Verdad Que Si Amigos Y Aquí Un Bonito Charmeleon Aquí Sigue Este Como Se Llama Marowak Este Tentacruel Es Mi Segundo Pokémon Favorito Del Tipo Agua Tentacruel Mi Favorito Es Cloister Mi Segundo Favorito Pues Es Tentacruel Miren Aquí Tenemos Al Bonito Raticate Ahí Está Aquí Sigue Alakazan Vean A Mi Me Gusto Este Diseño Que Pareciera Que Es El Fondo De Los Spearow Aquí Horsey Este Pidgeotto Este Se me Olvida El Nombre Butterfree Vean Allí El Pikachu Que Bonito Sigue Ekans Ahí Sale Un Poquillo Aplastado Verdad Y Venonat Miren Bonitos Y Bueno Amigos Permitan Me Mover Estos Tazos Después Siguen Estas Tarjetas Miren Así es Por la Parte Delantera Y Por la Parte Trasera De Estas Postales Amigos Son Oficiales De Nintendo Yo Ya Les Había Mostrado Algunas De Estas Postales Muy Bonitas Por Cierto En Este Video Que Está Apareciendo Aquí En Pantalla Si Quieren Ver Las Otras Postales Como Estas Que Yo Están Verdad Y Este Paquete De Bolsas Yo Lo Compré Bueno Miren Por lo Visto Está Bastante Maltratado Y No Es Original Miren Es Completamente Pirata Pero Bueno Ahí Están Las Bolsitas Estas Las Voy A Usar No Las Voy A Coleccionar Miren Estos Gorritos Estos Si Son Originales Bueno Osea Tienen La Licencia De Nintendo Son 10 Gorritos Estos Se Doblan Así Aquí Tienen Una Pestaña Para Engancharse De Esta Otra Bueno Esto Les Digo Que Si Tienen Licencia Obviamente No Vienen En Su Empaque Original Verdad Ya Vienen Abiertos Pero No Importa Siguen Estas Figuras Woodleck Que Miren Son Estos Bien Este Raichu Que Esta Todo Doblado Estos Amigos Me Habían Gustado Porque El Diseño Que Usaron Para Estos Tazos Que Les Estoy Mostrando Son Los Mismos Diseños De Las Tarjetas Pokémon Tops Miren Son Los Mismos Diseños De Las Pokémon Tops En Parte Por Eso Me Gustaron Miren Aquí Tenemos Este Bonito Raiden Por La Parte Trasera Son Así Viene La Pokébola Gris Dice Pokémonster I Miss You So Much Eso Que En Serio En Serio Eso Que Miren I Miss You So Much No Se Pero Ni Siquiera Tiene Sentido Que Lo Hayan Puesto Bueno Aquí Vienen Estos Otros Tazos Aquí Tenemos Un Bonito Mew Un Bonito Grimer Estos Otros ¿Cómo Se Laman Battle Coins No Perdón No Se Laman Battle Coins Y Miren Aquí Tenemos Este Hermoso Hitmon Chan Me Encanta Esta Ilustración Aquí Un Bonito Ratata Y De Este Tipo De Tazos Por Último Tenemos Aquí A Charizard Tenemos Este Otro Pix De Miren Aquí Viene Una Tarjeta De Bombiux Aunque Bastante Maltratada Ya La Tengo Esta De Hecho Y No Me Acuerdo Amigos Cuando Compré Estas Ah Si Ya Me Acordé Pero Creo Que Eran Más Bombiux Bueno Miren Aquí Vienen Otras Tarjetas Neo Estas Se Las Voy A Funky Dude Vayan Y Visiten Su Canal Amigos Miren Aquí Tenemos Esta Bonita Vean Que Encanta Esta Tarjeta Aquí Tenemos Un Larvitar Dice Yogirazu Este Otro No Se Como Se Lama Anon Este Eipamu Dice Este Bueno Estas Son Unas Tarjetas Neo Y Son Bootleg Al Parecer Aunque Parecen Originales No Estoy Seguro Pero Creo Que Son Bootleg Así Son Por La Parte Trasera Miren Hay Un Bonito Anfaros Un Grand Ball Un Hidmontop No Un Como Se Me Fue El Nombre De Este Bueno Y Este Sobre Lo Compre Para Mi Amigo Ruben Miren Es Un Sobre Sellado De Estas Son Tarjetas Imagic Si No Me Equivoco Estas Son De La Película Se Me Olvido El Nombre De Esa Película Y Miren Este Otro Como Se Lama Hoy Vean Que Bonito Está El Material El Bordado Y Todo Se Me Hace Super Precioso Este Si Es Un Producto Con Licencia Aunque Parezca Que No Pero Si Lo Es Miren Bueno Amigos Pues Espero Que Les Haya Gustado El Lotecito Que Les Mostré En Este Video Si Les Gusto Por Favor Déjenme Su Like Su Comentario Su Suscripción Siganme En Mis Redes Sociales Y Compartan Este Video Con Un Amigo Muchas Gracias Nos Vemos Hasta La Próxima